transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios muy buenos días familia en cristo damos gracias a dios por este hermoso día que él nos regala la meditación del día de hoy se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 el versículo 16 al 19 y dice así estar siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no apagues el espíritu esta es palabra de dios como podemos ver aquí en la primera carta de pablo dirigida a la iglesia de tesalónica da ánimo a esa iglesia y les da la certeza de que ellos son ahora encargados de mantener el gozo en sus corazones y por supuesto les anima a que se mantengan de manera constante en oración de esa misma manera estas palabras que acabamos de leer hoy los versículos del 16 al 19 también nos habla a cada uno de nosotros puesto que también reconocemos que la palabra de dios es viva y constante de esa manera nos apropiamos de estos versículos y también los ponemos en nuestro corazón y los entendemos cuando nos dice que en cada circunstancia debemos mantener el gozo y orar de manera constante ya sea que haya momentos de adversidad de enfermedad de desafíos o de alegrías nosotros siempre debemos depender de un dios un dios poderoso que está pendiente de cada uno de nosotros mantengamos nos alegres y en plena comunicación con nuestro creador todos los días y por supuesto dando muestra de nuestra obediencia al dar gracias en cada situación que se nos presenta dios mi querido hermano y hermana tiene el control de todo y nosotros como cristianos debemos vivir con esa convicción que dios tiene el control de todo y que apelamos a su voluntad dejando que el obre en nosotros y en nuestras vidas que las cosas sean de la manera que dios quiere para cada uno de nosotros puesto que la misma palabra nos dice que dios quiere sólo cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros la palabra de dios nos renueva cada día nos estimula nos anima nos permite que nosotros encontremos el consuelo y que podamos así cambiar nuestra perspectiva nuestro enfoque de cómo se desarrollan nuestras vidas dios protege nuestra entrada y nuestra salida en diferentes situaciones cotidianas confiemos en nuestro creador y dejemos que sea él el que nos cuide y nos proteja siempre vivamos alegres orando en cada circunstancia buena y no tan buena manteniendo la comunión con nuestro creador y de ninguna manera permitamos que la negatividad o las quejas nos aparten de la idea y del amor de nuestro dios así el día de hoy les pido que me acompañen en esta oración padre dios santísimo te damos gracias por un nuevo día que tú nos das por tu cuidado y amor constante y fiel en nuestras vidas porque tú nos muestras señor tu amor infinito al enviarnos a tu hijo unigénito señor a jesús quien vino a esta tierra señor y murió por cada uno de nuestros pecados pero que no fue vencido por el mundo sino más bien que él venció al mundo y él resucitó y nos dejó la promesa de que nosotros también podremos tener vida eterna y que podemos volvernos a ver en la bella jerusalén te damos gracias padre porque sabemos que tú estás obrando y estás trabajando en cada preocupación en cada aflicción que tiene nuestro corazón te presentamos delante de ti todas nuestras cuitas señor con la confianza plena padre de que tú nos amas y solo quieres cosas buenas para cada uno de nosotros te damos las gracias señor hoy y te pedimos señor que nos acompañe siempre bendito sea tu nombre señor por todos los siglos de los siglos amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland te pedimos elante de ti